Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Un videoclip filmado con niños que tienen cáncer y que están ingresados en el Hospital San Juan de Déu de Esplugas de Llobregat, en Barcelona, y con el cantante Macaco, está triunfando en las redes sociales de Internet. En el vídeo, que en pocos días ha recibido más de 237.500 visitas, ha participado un grupo de pacientes de los servicios de oncología y hematología, sus familiares, profesionales y voluntarios de este centro sanitario que cantan y bailan junto a Macaco. Según ha informado el Hospital de San Juan de Déu, el objetivo del videoclip es sensibilizar a la población sobre la necesidad de financiar la investigación sobre el cáncer infantil y recaudar fondos para este fin. La iniciativa, a la que han bautizado como Hazte Donante de Esperanza, surgió de Paula, una niña de 12 años que padece cáncer y está ingresada en este hospital, que quiso que todos los niños y niñas del servicio de oncología cantasen y bailasen para mostrar a la sociedad que, pese a estar enfermos, tienen esperanza y alegría. Dos palabras que muestran en carteles durante el videoclip. Paula también quería contribuir con el vídeo a animar a la población a hacer donaciones que permitan avanzar en la investigación y descubrir nuevos tratamientos contra el cáncer infantil. Cuando Paula presentó su idea, los profesionales y la dirección del hospital la apoyaron. Y gracias a los 40 principales y a la compañía discográfica EMI consiguieron que el cantante Macaco cediese desinteresadamente el uso de una de sus canciones, Seguiremos, y así grabar el videoclip en el que también aparecen algunos de los pacientes infantiles vestidos como médicos con bata blanca y fonendoscopio. El cantante no solo cedió su canción, sino que se implicó en el rodaje y canta junto a la treintena de niños, familiares, médicos y enfermeras que aparecen en el vídeo. La productora La Fábrica Naranja se encargó de hacer el guión y puso los recursos técnicos para grabar el videoclip, que se ha convertido en uno de los más vistos durante los últimos días en las redes sociales. Y si, oh, 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 seguiré, oh, 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 si dicen perdido yo digo buscando, si dicen no llegaste por días alcanzamos, Si, si, oh, 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 seguiremos, oh, 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 si dicen caíste yo digo me levanto, si dicen dormidos mejor soñando. Y entre unos y otros, allá estás tú, somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando Y si, oh, 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 seguiré, oh, oh, oh Si dicen perdido yo digo buscando, si dicen no llegas de puntillas alcanzamos Y si, oh, 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 seguiremos, oh, oh, oh Si dicen caíste yo digo me levanto, si dicen dormidos mejor soñando Perdonen que no me aclare en medio de este mar enturbiado Nos hicieron agua transparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar Yo soy de los segundos, cada segundo vuelvo a empezar Y si, oh, oh, seguiremos, oh, 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 si dicen perdido yo digo buscando Si dicen no llegas de puntillas alcanzamos, si, si, oh, 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 seguiremos, oh, 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 oh Si dicen caíste yo digo me levanto, si dicen dormidos mejor soñando Hoy sabemos que lo importante es soñar, liberar nuestro inconsciente, el filtro de censura del pensamiento Creemos que lo importante es soñar, se classroom, no nos gustan Y si, oh, 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 seguiremos, oh, 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 seguiremos, oh, 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 oh Si dicen perdido yo digo buscando, si dicen no llegas de puntillas alcanzamos Si, si, seguiremos Si dicen caíste yo digo me levanto Si dicen dormidos mejor soñando Si dicen caíste yo digo me levanto Si dicen dormidos mejor soñando Hoy sabemos que lo importante es soñar